El agente Bananin nos ha traicionado. El día de hoy hablaremos sobre los nuevos secretos que se han revelado relacionados a este agente doble. Pues gracias a las últimas actualizaciones sabemos un poco más de la historia oculta de este personaje. Además se ha filtrado el terrible desenlace que tendrá nuestro antihéroe favorito llamado Deadpool. Si quieres saber sobre todo esto y más, quédate hasta el final del video. Amigos, hoy les traigo un nuevo sorteo en el canal en el que varios de ustedes podrán ganar un total de 5000 pavos. Que serán entregados como regalos de skins o ítems de la tienda. Para participar es muy sencillo, debes estar suscrito a mi canal y activar la campanita. Además también debes suscribirte al canal de Mextan que es el crack que está patrocinando este sorteo. El link de su canal estará aquí abajo en la descripción. Luego de eso tendrás que registrarte en el link del sorteo que también está aquí abajo. Pero ahí no acaba la cosa, sino que Mextan nos dijo que si yo llego a 500.000 suscriptores y él a 10.000 suscriptores antes de que finalice el sorteo, regalará 4000 pavos más. Por lo cual ya saben, tienen hasta el domingo 12 de abril para ayudarnos a llegar a esa meta suscribiéndose a nuestros canales. Y así podrían llevarse un total de 9.000 pavos de regalos en la tienda de Fortnite. Yo soy Jorge Sacciono15 y comencemos con el video. Un saludo a los miembros máquinas de mi canal, especialmente al mastodonte de Mario. Y a los dioses del Olimpo, British Hill, Héctor Ulloa, Ian Ponce Pro, Ismael Barro Baraja y Genaro Díaz. Si tú también quieres ser miembro del canal, te dejaré un link aquí en la descripción o puedes darle click al botón de unirse al lado de suscribirse. El agente Bananín nos está espiando. Con la llegada de la última actualización de Fortnite, se han descubierto varios archivos del juego que nos indicarían que algo está tramando el agente doble conocido como Bananín. Pero antes de hablar de eso, primero debemos de saber quién es Bananín. Una pista de esto lo podemos encontrar en el último tráiler que ha revelado Fortnite, que es el de la llegada de Deadpool al juego. Ahí podemos ver que este antihéroe se encontraba leyendo una revista en la cual, en la portada, podemos ver a Bananín con su traje por defecto. Y a un lado, de forma borrosa, se puede entender que dice Banana of the Year, que en español sería la banana del año. Esto significaría que en esta dimensión del capítulo 2 de Fortnite, Bananín es un filántropo millonario que habita en este mundo de Apolo. Esto quiere decir que el estilo por defecto de Bananín es el traje de un millonario. Y esto concordaría también con lo que vimos en la cinemática inicial, ya que se encontraba tomando un buen vino en su despacho frente a una gran librería. Esto es como si estuviera en su mansión, por lo cual Bananín es el millonario de la isla. Sin embargo, detrás de esa apariencia de magnate, oculta su verdadero oficio, que es el de ser un agente secreto, que trabaja para Spectro, espiando al equipo de sombra. Esto pudimos seducirlo de ver la cinemática de Deadpool, que por cierto, pronto el baño en que se encuentra estantillero se verá inundado, debido a que su cámara está provocando que se desborde el agua que sale del inodoro. Y esto lo sabemos debido a un bug que les está ocurriendo a varios jugadores de Fortnite, en la que vemos que todo el baño está sumergido en agua, y Deadpool aún así sigue jugando a Fortnite y utilizando un respirador. Eso es lo que podremos ver en la próxima semana número 8, con la llegada de los desafíos para desbloquear su estilo sin máscara. Pero bueno, de todo esto pudimos ver que el agente Bananín es como el Batman de Apolo, siendo un millonario de día y de noche un sujeto que lucha contra el crimen. Ahora bien, al parecer se ha cumplido lo que dijimos en un video anterior, que te dejaré aquí arriba recomendado, en el que mencionamos que pronto saldrían unos desafíos para desbloquear algo relacionado a este agente doble. Y eso mismo es lo que ha pasado con la nueva actualización, pues ya podemos saber cuáles son estas misiones y las están viendo en pantalla. La primera es la de girar las válvulas de vapor de la habitación de Brutus, esto ya lo habíamos hecho desde hace mucho tiempo atrás, desde que el agente Brutus fue activado. Sin embargo, se ha actualizado y ahora puedes girar cuatro válvulas, que son las que estás viendo en pantalla, y si haces que todas ellas comiencen a echar vapor, ocurrirá esto. Bananín acaba de aparecer detrás del escritorio, es como si este agente estuviera espiando a Brutus e informando de las cosas raras que vea. El segundo desafío es el de tirar el juguete para gatos de Miaúsculos, que es este que está de fondo sobre una almohadilla. Esto tampoco estaba disponible cuando el agente gatuno fue activado, sino que recién apareció la opción de interactuar con este juguete, y al darle varias veces clics lo harás caer. Cuando esto ocurra, veremos como otra vez aparece Bananín en este sitio, observando e informando todo por su auricular a alguien. El tercer desafío es uno que está censurado, pero podría tratarse de lo que podemos hacer en la habitación de Tenetina, en la que si giramos todas las perillas de la máquina de atrás, veremos como explota, y luego aparecerá un batido de Bananín del refrigerador. Sin embargo, este se ve un poco raro, puede que sea un objeto con una cámara oculta, colocada por el mismísimo agente Bananín. Como ven, este agente por alguna razón está espiando a los otros miembros de espectro sin que ellos se den cuenta. Está observando e informando de todo lo sospechoso que vea de sus compañeros. Al completar estos desafíos, nos darán un emote que es el de mostrar la licencia de espionaje del agente Bananín. Esto quiere decir que luego de espiar al resto de miembros de espectro, este agente obtendrá oficialmente su licencia de espía. Bien, con esto estaría resuelto el por qué podemos interactuar con los objetos de las habitaciones de los demás agentes, ya que no están colocadas al azar, sino que servirán para desbloquear algo para el agente Bananín. Y no solo eso, sino que también nos cuenta un poco más de la historia oculta de estos personajes. Pero si nos damos cuenta en la licencia del agente Bananín, vemos que en la foto aparece con el traje de sombra, además de llevar una cara de pocos amigos. Si Midas lo contrató a Bananín para que espía a sombra y se haga pasar por ellos, ¿para qué necesitaría Bananín una licencia si ya sabemos que es un espía? Pues bien, puede que esta licencia no haya sido entregada por Midas, sino por el agente del caos. Quizás este villano decidió pagarle el doble de dinero a Bananín para que traicione a espectro y los espíe. Y toda esta información se le entregue a sombra. Quien sabe, puede que incluso los millones que tiene el agente Bananín sean provenientes del dinero que le ha dado el agente del caos. Por lo cual, esto indicaría que Bananín realmente apoya al equipo de sombra y ya no a Midas. Tal vez, sombra le encargó a Bananín espiar a sus compañeros de espectro y entregarle información que pueda recolectar, para luego entregársela al agente del caos. Y así, este líder de sombra le entregue oficialmente su licencia de espía. Ya que Bananín ahora no es solo un agente doble, sino que también ahora es un agente triple. Este Bananín nadie sabe para quién trabaja. Incluso puede que él sea quien haya robado la silla de Midas. Ya que recordemos, este asiento fue robado junto a una carpeta de información de espectro. Y el agente Bananín tenía acceso total a la sala de reuniones. Ya que lo vimos en el tráiler formando parte de este grupo de élite que tiene autorizado entrar a este lugar. Y hablando de eso, si nos dirigimos aquí en este momento, encontraremos que la silla ha sido reemplazada. Ya que la anterior fue robada posiblemente por Bananín. Si no estás enterado de todo esto, te dejaré un video anterior aquí arriba recomendado. En el que hablamos de todo el trayecto por el que ha pasado esta silla desde el inicio hasta la actualidad. A lo largo de estos días hemos visto como alguien se la robó y la llevó mediante un bote que dejaron en esta orilla. Luego treparon la silla y la carpeta de espectro a la camioneta que estaba escondida en los arbustos. Y condujeron hasta más adelante. Y la última vez que vimos este vehículo se encontraba en las calles del señorío de la sal. Pues bien, algo más ha ocurrido y es que ahora podremos encontrar la silla de Midas dentro de una casa. En esta casa podemos ver en la entrada la camioneta con la que trajeron la silla, estacionada justo aquí. Por lo cual seguramente habrán bajado el asiento de la camioneta y la metieron a la casa. Pero no solo eso, sino que a un lado podemos ver un cartel de espectro tirado en la basura. Como si la persona que viviera en esta casa estuviera muy enojado con espectro y ya no quiere saber más de ellos. Junto a esta basura también podemos ver una silla vieja. La cual posiblemente ahora haya sido reemplazada por la silla de Midas que alguien trajo desde la agencia. Además en toda la entrada también vemos un buzón de sombra. Por lo cual todo indicaría que la persona que vive aquí antes era de espectro hasta que se cansó de ellos. Votó su cartel a la basura y se hizo de sombra. E incluso robó la silla de Midas y unos archivos confidenciales de su antiguo equipo. Esto quiere decir que el dueño de esta casa sería nada más y nada menos que el agente Bananín. Que ahora trabaja para la gente del caos espiando a sus compañeros de espectro haciéndoles creer lo contrario. Si subimos podremos ver en esta habitación que se encuentra la silla dorada y la carpeta de espectro sobre el escritorio. Posiblemente antes aquí estaba la silla vieja que ahora está botada en la basura. Pero ahora fue reemplazada por la silla de Midas recién robada. Como ven todo va tomando sentido y podría ser que efectivamente el agente Bananín los haya traicionado. Escribe en los comentarios quién crees tú que pueda ser el verdadero responsable de todo esto. Yo por mi parte creo que esta es una de las casas del agente Bananín. Porque incluso se puede ver algo amarillo en este cuadro. Pero no sé, solo son especulaciones mías. Sea como sea, algo está tramando el agente Bananín. Y puede que él mismo sea quien haya traicionado y robado la silla de Midas. Por alguna razón y se encuentra en estos momentos leyendo los archivos secretos de espectro. Que también robó de la agencia. Pronto él entregará toda esa información a la gente del caos. Y así poder atacar al equipo de Midas. Y acabar de una vez por todas con esta batalla en la isla de Fortnite. Espero les haya gustado este video de Xabelardos. De ser así, dejen su buen like y compártelo con sus amigos para que se enteren de todo lo que está ocurriendo en la historia oculta de Fortnite. Suscríbete a mi canal y activa la campanita. Y también suscríbete al canal de Mextan para participar en el sorteo de los 5000 pavos que podrían convertirse en 9000. Y si deseas ver directos de Fortnite casi todas las noches, sígueme en twitch.tv.com Y si te gusta Minecraft, sígueme en mi canal secundario. Todos los links y el de sorteo también estarán en la descripción. Yo soy JorgeSaxion15, nos vemos en un próximo video de Xabelardos. Un saludo a todos y adiós.